...de la Devesa School Carlet a España. Se te un placer et connexer a vosotros a vosotros hoy. Hola, buenas tardes. Vi a leer y a la Devesa School Carlet. Vi a sim, este es. Bienvenidos a España. Buenas tardes a España. Soy un nombre de la Devesa School Carlet y supradencia. Es un placer poder hablar de un mundo. Gracias a todos, soy España. Soy de la Devesa School Carlet y supradencia. Le damos esa� likes de este día. ¿Para más? I am so impressed. Actually, a girl from Australia earlier today asked me if I could have any superpower and what would it be. And I actually told her my superpower would be to speak in English. Because I travel all over the world and I often feel so an impact that I can't speak and just the people I need. Así que todos ustedes hablan esos idiomas, ustedes serán superhéroes. Y es una cosa muy importante para apreciar la capacidad de conectar y conectar. Podemos enseñarles cómo hacer todo el idioma del mundo, pero al menos estamos ayudando a ellos en los más importantes idiomas. Así que ahora mi amigo Carlos va a decirles lo que quieren mostrarles. Gracias. Hola Carlos. Can you hear me? I can. It's a pleasure to be with you. And to introduce this call, we have a great project on music subjects that we call Org Forkestran. And it's for feel and see it's great. But they worked there the last year and they made part of this Org Forkestran. We have prepared three songs for you and to show us how we work in the music subject. So how would you like it? Yeah, that's good. So this is the Org Fork Orkestran. Let's go. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.